Todo parece indicar que los seguidores del señor Daniel Samperospina van disminuyendo. Cada día que pasa sus seguidores van bajando y entonces ahora de manera descarada la estrategia que este señor está implementando para tal vez poder subir sus seguidores o poder alimentar de contenido realmente nefasto sus redes sociales y también su canal de YouTube ahora es violentar a las mujeres. Pero no a todas las mujeres. Resulta que el señor Daniel Samperospina ahora está arremetiendo en contra de las mujeres progresistas, de las mujeres que apoyan al gobierno del cambio, de las mujeres que están con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que a través de sus redes sociales visibilizan lo que los medios tradicionales no hacen. Visibilizan también todos esos logros del presidente Gustavo Petro, esos logros que claramente se están logrando, cuando valga la redundancia, gracias a este gobierno de izquierda que está pensando en los colombianos y que por supuesto está trabajando por ellos. Cosa que pues no se pudo hacer porque en gobiernos anteriores estuvimos en manos y estuvimos dirigidos por personas de la derecha de este país, personas de la oposición y uribistas, que por supuesto pues no dejaban progresar a Colombia, no dejaban progresar a este país tan hermoso porque ellos se quedaban con los dineros públicos, ellos se quedaban y se llenaban los bolsillos hasta más no poder con los dineros que le pertenecían a los colombianos. Y pues bueno, antes de irnos efectivamente a esas lamentables declaraciones de Daniel Samperospina y por supuesto al rechazo generalizado que provocó esas declaraciones de este señor, quiero hacerles la invitación para que ahora nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. Aquí abajito, creo que es a este ladito, sí, ahí abajito, en la descripción del video van a encontrar ustedes el enlace del canal de Al Punto. Ahí también vamos a estarles llevando constantemente noticias de lo que sucede en la política de nuestro país, pero adicionalmente visibilizando, como les mencionaba anteriormente, esas cosas que no habla la derecha de este país, que no mencionan los medios tradicionales. Entonces, por supuesto, para eso estamos nosotros, así que invitadísimos a que nos sigan ahora en nuestro canal de WhatsApp. Entonces, ahora sí, continuando con este señor Daniel Samperospina, esta caricatura que hizo en algún momento César, creo que queda perfecto para lo que está sucediendo en este momento y es porque el señor Daniel Samperospina es de esos supuestos periodistas que cuando el presidente hace algún tipo de mención o alguna persona los menciona, entonces ellos inmediatamente salen diciendo que supuestamente se les está violando la libertad de expresión o la libertad de prensa, es lo que dicen ellos. Pero cuando ellos violentan a otras personas, entonces eso sí es sátira, eso es humor, eso es contenido y no pasa absolutamente nada. Pues bueno, aquí quiero que empecemos también con este trino del usuario Red Progresista del eje cafetero de esta cuenta de X, en donde dejan al descubierto posiblemente por qué es que el señor periodista Daniel Samperospina y humorista, que de hecho de humor sus trinos y su contenido no tiene absolutamente nada de gracioso, podría explicarse el disgusto del señor con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ellos escribieron lo siguiente. La esposa del humorista que tiene que explicar sus chistes, Daniel Samperospina, es Claudia García Jaramillo, directora de la Fundación Semana, desde donde ha licitado en gobiernos anteriores con el Ministerio de las TIC y la Registraduría para Proyectos de Comunicación. Les está doliendo. Aquí ustedes están viendo a la esposa del señor Daniel Samperospina, pero también aquí pueden, en este caso, ustedes darse cuenta de la fundación de la esposa del señor Daniel Samperospina, que es esa fundación, pues de semana, imagínense ustedes, pues qué más podríamos esperar. Pero, adicionalmente, quiero que recordemos este momento en donde el señor Daniel Samperospina no solamente agrede, insulta y por debajea a las mujeres, sino que también se mete con las fuerzas militares y públicas de nuestro país. Juan David Pedraza escribió lo siguiente. Cuando este general puso en su lugar a Daniel Samperospina, y creo que queda perfecto para este momento, que recordemos el tipo de persona que es Daniel Samperospina, que no respeta absolutamente nada. Escuchen esto, por favor. Esa, pues, fue mi columna de hoy. No sé, Dani, si le quieres dar la palabra al general. No, señor, no, señor. No, y la burla general de todos, ¿no? Vean ustedes ahí a Ana Bejarano, Daniel Coronel, que me sorprende profundamente, porque para mí él siempre ha sido un gran periodista, pero como no ponerle, en este caso, un alto a este tipo de violencias y de burlas, me parece realmente lamentable. Voy a preguntar, pero yo sí quisiera pedirle a la general de mi chica. Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sántira y otras variaciones literarias y el periodismo, etcétera, pero me siento muy incómodo, me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante de las, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo, y no me siento cómodo en este espacio. No, ni más faltaba. Con todo gusto, si con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted. Sí, pero me siento muy incómodo, o sea, si van a ver otras lecturas de artículos y están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco. Y buscamos otro espacio, Daniel, ni más faltaba. No, señor, no va a haber más. Vamos a hacer una última ronda de preguntas y agradecerle su inmensa generosidad de haber estado con nosotros hoy en Los Danieles. Entonces, Iván Serrano. Esos son los supuestos periodistas de nuestro país, los que piden respeto, los que dicen que supuestamente se les está violando la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero que lo único que hacen es irrespetar a los demás y no hay absolutamente nadie que pare esto. Nadie les dice absolutamente nada, pero cuando en realidad los ciudadanos, en este caso, ya rechazan contundentemente este tipo de actos, entonces ellos dicen que es que se les está violando la libertad de expresión, que se les está violando la libertad de prensa. Pues bueno, Hernán Muriel, él es cofradía para el cambio, él dirige este medio alternativo también, pertenece a ese nichito que le molesta tanto a los medios tradicionales de comunicación, él escribió lo siguiente. Samper, viejo, cálmese. Deje de utilizar sus redes sociales para denigrar a las mujeres que no piensan como usted. Deje de atacar a los medios alternativos y de tenerles miedo. Al punto de bloquearlos y estigmatizarlos. Deje de pensar que no se es periodista si no se estudia en Harvard. Usted toda la vida ha sido un lamesuelas de políticos tibios y no tiene cómo dar cátedra de objetividad. Deje de creer que puede negarle al país que se benefició de la financiación del narcotráfico a la campaña política de su tío para la presidencia. El país está cansado de su hipocresía intelectual. Totalmente. Estos periodistas, estos supuestos periodistas que salen a través de los medios, que salen a través, en este caso, de sus canales de YouTube, se creen superiores. Se creen que ellos son, mejor dicho, los mejores. Y por eso quiero que ustedes escuchen lo que este señor mencionó a través de su canal de YouTube. Uldarico fue la persona encargada de traernos ese fragmento porque no vamos a ir hasta su canal de YouTube porque eso le genera más visitas a este señor. Le puede generar incluso hasta tendencia en el canal de YouTube. Y él escribió. Vi este video de Daniel Samper y me parece de lo más bajo. No es crítica. Es puro machismo y matoneo contra una mujer. Ese, un ser asqueroso, incapaz de ser un verdadero periodista que montó un circo para vender sus mediocridades. Entonces, solidaridad con Miss Poirot, escribió allí Uldarico. Efectivamente, Miss Poirot es la persona que fue violentada por este señor. Ella que utiliza sus redes sociales para poder visibilizar los logros, para poder visibilizar todo lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro, por supuesto, en pro de todos los colombianos. Pero adicionalmente, también utiliza sus redes sociales para visibilizar lo que la derecha realizó cuando estuvo en el poder. Actos de corrupción, robos, hasta más no poder, incluso vínculos con el clan del Golfo. Es que es realmente indignante lo que hace la derecha de este país. Pero para eso, si no vemos al señor Daniel Samper Ospina en su circo montado allí en su canal de YouTube hablando de estos hechos de corrupción. Escuchen, por favor, atentamente lo que él dijo de Miss Poirot. No es ser petristas que eran una cosa en su avatar, en su identidad digital y otra en la vida real. En las redes publicaron muchísimos ejemplos de personajes que fueron allá de tuiteros. Como Miss Poirot. ¿Pirot? Disculpen mi pronunciamiento. Sí, me excusan. Que así era en redes y así en la vida real. Mírenme esto. Es que podría ser hermana mía. Malditos medios hegemónicos que hacen todo... Soy Dios. Y no como estos periodistas independientes de medios alternativos que nunca engañan a nadie. Ni engañan, ni calumnian, ni matonean, ni nada. Realmente denigrante lo que hace este señor a través de sus redes sociales. Y esta sí es una invitación que yo le hago absolutamente a todos, a todas las personas que nos están viendo en este momento. A las personas de derecha, a las personas de izquierda, a las personas de centro. Y es que del físico de las personas jamás se habla. Esto es matoneo, esto es bullying, esto es ciberacoso y hay que tomarse este tema muy en serio. Nadie, nadie tiene el derecho de hablar sobre el físico de otras personas. Nunca jamás en la vida. Ese no es un derecho. Esto no debería ser permitido en ningún aspecto, en ninguna red social y no es la primera vez que sucede. Recordemos que ya en días pasados también el supuesto periodista, el señor Luis Carlos Vélez, llamó también ballena impresentable a Wally. Lo denigró completamente por su físico allí a través de su programa, la FM, que de verdad es realmente indignante. ¿Cómo hacen ellos uso de los medios tradicionales de comunicación, de sus micrófonos y ahora también de sus plataformas digitales? Escucharon ahí al señor Daniel Sanpero Espina. No lo vamos a reproducir nuevamente porque este tipo de actos hay que rechazarlos y hay que cancelarlos contundentemente. Si se puede, incluso denunciar este tipo de actos por acoso. Por eso los usuarios, específicamente también las mujeres, rechazaron estos actos violentos, machistas, misóginos del señor Daniel Sanpero Espina. Juana, por su parte, escribió. Siempre lo he dicho, Sanpero Espina no es chistoso, es racista, es machista y es clasista. Lo que pasa es que algunos encuentran que los discursos discriminatorios son graciosísimos. Puro humor de hombrecitos de colegio no mixto privado de Bogotá, escribió allí Juana. Por su parte, María José Navarro también escribió. Señor Daniel Sanpero Espina, la misoginia debe ser erradicada en cualquier sociedad. Pretender opinar y atacar usando el físico de una mujer es repudiable. El ciberacoso y el matoneo son delitos. En 2023 se reportaron 120.000 casos de violencia de género en Colombia. De estos, 630 terminaron en feminicidios. Sobre el cuerpo de las mujeres no se opina y menos se usa como arma política. No solo degrada el debate, es un ataque machista, es misoginia. Solidaridad con mi spoiler, escribe allí. María José Navarro, concuerdo totalmente con lo que ella dice y resalto las cifras que ella menciona porque estos casos de verdad tenemos que tomarlos con la mayor seriedad. Muchos de estos casos terminan en feminicidios, incluso también terminan en suicidios por el bullying, por el ciberacoso, por el machismo, la misoginia que se está ejerciendo contra las mujeres en nuestro país. Por su parte, Santiago Osorio, representante a la Cámara, también escribió Mi amiga Miss Poirot, ha sido gran defensora de las causas sociales en mi departamento. Una mujer valiente e intachable, profesional. La misoginia y humillación que contra ella recae por parte de una élite bogotana de apellidos rimbombantes es coherente con esa visión elitista que también defiende la derecha en tenis del país. No la van a callar, no nos van a callar. Escuchó, perdón, escribió allí Santiago Osorio y por supuesto ella se pronunció a través de sus redes sociales rechazando claramente lo que mencionó el señor Daniel Sanpero Espina que incluso de manera descarada también se atreve a replicar su discurso lleno de odio, de machismo, de misoginia. Un discurso completamente violento en contra de esta mujer progresista y quiero que lo leamos atentamente, quiero que le prestemos mucha atención a lo que ella respondió y ella dijo Gracias por tanto apoyo. Esto porque por supuesto las redes sociales se volcaron a apoyarla, se volcaron a rechazar este discurso machista y violentador por parte de Daniel Sanpero Espina. La verdad no esperaba más de uno de los periodistas capitalinos educado en las mejores universidades y con apellido de gente divinamente. Estos son los técnicos que le gustan al uribismo, los técnicos, esas personas tecnócratas que supuestamente se han educado en las mejores universidades del mundo y de qué sirve que se hayan educado en las mejores universidades del país o del mundo. No sirve absolutamente de nada y esto lo demuestra. El único argumento de personajes como él es decirle a personas como yo que soy nacida en provincia bodegueros. Sí, no soy periodista, soy contadora pública, especialista en derecho tributario de una universidad de provincia también. No vengo desde el privilegio. A mis papás les tocó bien difícil para darme esa carrera en la capital de mi departamento porque soy de un pueblo. Defiendo un proyecto político. Sí, para que más gente como yo, que no soy capitalina, pueda ir a la universidad y tener un poco de dignidad. Pero ¿sabe qué? Creo que tengo más credibilidad que usted y no crea que me ofende burlándose de mí utilizando una fotografía aparte modificada por detractores de la derecha. Yo voy más allá de la perfección del cuerpo. Créame que hay cosas más valiosas. No, estos argumentos que utiliza Mispoiro de verdad son maravillosos. O sea, de verdad del cuerpo de las personas jamás se tiene que hablar y no debería ser nunca permitido hablar o denigrar o incluso utilizar como arma política. Yo creo que eso ya es realmente bajo, pero hace demostrar también la carencia de argumentos de la derecha de este país para ya recurrir a hablar o a denigrar el físico de una persona o criticar el físico de una persona. Lo que quería era hacerle entender que así pensemos diferente la misoginia se debe de construir y que para debatir la ridiculización y la burla jamás irán conmigo. Su clasismo es evidente, por eso no soporta a este gobierno. Bueno, desafortunadamente como yo hay miles de personas en este país que nos ha tocado luchar y salir adelante con dificultad, pero veo que sus privilegios son inmensamente superiores a su empatía. Por lo pronto siga perdiendo rating, haciéndose el chistoso, burlándose del físico de las mujeres que si para usted eso es periodismo, para mí es basura. Aplaudo aquí a mis poirot, yo sí la aplaudo, la aplaudo completamente de verdad porque esto uno por supuesto es tener valor, pero por supuesto también está rechazando contundentemente esa violencia machista, la misoginia, ese hecho de que muchos hombres se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otras mujeres y esto es algo que no se puede permitir. Ella adicionalmente también indicó lo siguiente Invito a todas las mujeres a que no callemos ninguna violencia que sea ejercida en nuestra contra Es hora de construir el machismo y demostrar de qué estamos hechas En el país diario es asesinada una mujer solo por el hecho de serlo Luchemos juntas, no nos callarán, escribió allí Mis poirot, maravillosos los argumentos que utilizó En ningún momento lo está agrediendo En ningún momento recurre a los mismos ataques bajos de la derecha y de la oposición de este país que es ya recurrir a los ataques físicos meterse con el físico de otras personas y de verdad yo aquí se los recuerdo nuevamente Nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de opinar sobre el físico de otras personas independientemente de cómo se encuentre De si son flacos, de si son altos, de si son gordos, de si son flacos Nada, nadie tiene el derecho de hablar del físico de otra persona y ese es el ataque al que últimamente está recurriendo la derecha y el uribismo de este país Así que todos por favor a rechazar contundentemente estos actos a rechazar esta violencia, a rechazar el machismo del señor Daniel Sampero Espina que utiliza también sus plataformas digitales para ahora violentar a las mujeres progresistas y a las mujeres del cambio Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video como siempre les digo yo a ustedes invitados a que compartan este video a que se suscriban a nuestro canal de YouTube denle like, comenten, comenten aquí abajito en la cabinita de los comentarios ustedes que piensan respecto a esas declaraciones del señor Daniel Sampero Espina y por supuesto al rechazo generalizado que ocasionó que este señor utilizara el físico de una mujer para poder tal vez generar más audiencia a través de sus canales de YouTube y por supuesto invitarlos también a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp ahí les vamos a llevar muchísimo más información a través de este canal lo encuentran ahí abajito en la descripción del video para que le den click e inmediatamente le den seguir en nuestro canal de WhatsApp aparecemos como al.colombia y ahí les vamos a estar llevando a ustedes información diaria información que por supuesto no muestran los medios tradicionales muchísimas gracias a todos nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto gracias por siempre estar pendiente y apoyar los medios alternativos chao a todos